¿Has querido compartir tu internet de computadora que tienes? ¿Tu modem no tiene red enlámbrica? ¿O la antena para compartir? Con esta opción de aplicación puedes utilizarla para compartir con tus amigos Usar tu computadora, tu laptop como modem Para compartir a tus amigos que te van a visitar Ya sea en computadoras o en celulares En laptops Para que me entiendan Este Te voy a buscar un programa y encontré este que me gustó Se llama compartir tu internet Algo así Vamos a iniciar y sí que funciona Vamos a Estrar aquí Les dejaré La descarga Disponible No se las pasaré Este Debo darse a abrir Y aquí te voy a dar unas instrucciones Vamos a empezar Si no me equivoco Damos en este Este Tengo una antena integrada Entonces nos lo haré Vamos a Agrere Instalamos Connectifid Hotpot esperamos yo pasare y dice que copiar elementos, esperamos seguimos esperando hasta que se ensare con todo conméletamente esto tomara unos minutos tener paciencia ya que yo lo ve que iba a funcionar y pues pues esperé, esperé e intenté hasta que se publique oh wow y si funciona aparte de mi que no puedo dejarme tanto en verniciar aquí después entonces que se ha dejé en pausa después buscamos este donde se instaló si no me puedo calcar y trabajito connect vamos aquí estamos en que dice connectivity click derecho propiedades se nos abrirá esta ventana abrió ubicación ya cerramos la que abrió ubicación ahora vamos para acá entonces vamos a la que llegue en el patch vamos a click derecho copiar copiar vamos para acá click derecho pegar a continuar después aquí donde vamos vamos a aquí click derecho ejecutar como administrador esperamos que la ventana me dice que no tiene la ventana eso se ve que tengo el el abre el interior el virus activado entonces me lo voy a permitir ok vamos otra vez permite porque yo seguro que no es malicioso ahora sí se me va a abrir vamos que sí permitir un duplicado vamos que sí para abrir el programa esperamos vamos a hablar en patch y esperamos 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 que lo finalice acuérdense que tenemos que desactivar el antivirus más malicioso y una vez que se haya puesto el puerto vamos en aquí después vamos a no estaremos perdonados estamos aquí que viene siendo ahora cerramos esto si no me equivoco ahora vamos a abrir la aplicación esto no ocupamos tanto abierto que se puso en acceso directo no se puso porque no lo veo vamos a mostrarlo todos los programas vamos a estar caminando por este colegio fantasma y familia bajo de latín vamos aquí ahí estamos a copiar aquí de hecho perdón vamos a enviar a aquí aquí son directo y aquí estamos para que pudiese ahora vamos a ver esperamos tanto vamos continuar 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 y aquí vamos a poner enter licencia ok aquí y aquí nos va a aparecer este tipo de galgo de cuadro vamos a abrir este que hay bien doble clic o un clic como tengas este ahí en tu computadora en tu ordenador esperamos después que abrió otro cuadro casi parecido el entero el primero vamos a copiar copiar y aquí vamos a pegar el arroba y acá esto bueno más sencillo aquí copiar aquí vas personas CTRL con V ya es pegar licencia aceptada hacemos ok ok licencia que aceptada aquí ok que se dice efecto acepta vamos ok cerramos este ya cerramos esto y esperamos aquí habrá el programa y acá nos aparece acá abajo si lo de mi tesis montaje para allá esperamos ah bueno después que esperamos unos segundos minutos que nos abre esto no lo podemos mover pero se agranda aquí dice configuración aquí te dice por qué no permitan gris ehh y aquí viene de wifi 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 entonces esperamos que se complete ya en modo prueba ya en modo prueba no te deja eliminar esto connect y nombre no te el de prueba no te deja y ya siendo pro este con la licencia que le pusimos este ya viene siendo pro y podemos guardar esto y poner nuestro nombre como queramos aquí aquí vamos a poner el nombre que este quiere que se vea para que entre o vean tu red por ejemplo vamos a poner un nombre en ejemplo wifi libre gaby jorge 3 se vea el nombre que va a aparecer en dispositivos aquí la contraseña un ejemplo ehh en pie problema es igual y 4 audio ya tendrá conectado a una red entonces das aquí en wifi no es río que es lo que tienes ahí aquí arriba no es tuve para como está bien y aquí aquí si se le dejamos no escondemos nada esto es una hermana lo que quieran dejar lo dejan en automático y aquí se van a ver los que se van a conectar entonces vamos a dar star hot hot para que inicie sesión para que utilices tu computadora como modem aquí me dice hi-tag y dice que ya está por lo menos que ya estas compartido en tu internet aquí te damos opciones pero no necesito emumerarlas aquí dice que te va a hacer conectados a tu hotspot lo de aquí dice conectados a personas aquí los conectados no es nada hay pues bien pues lo que voy a hacer es iniciar este en mi celular la entonces pausa y pongo un video que vean la 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 a mí y pues bueno eso es que me tiro adiós a vos las que se los dejo o se los paso en youtube ahí va a estar descarga no voy a subir yo más que eso que me funciona este es posible si aquí la quiera pues está bien se los paso me la piden por pasárselos o si enlaces ya no sirven para descargar este programa me avisan a esos servicios no te da tanto tiempo así es que va a ser en breve si no se queda con la otra esta serie la a ver si lo se llama el configuración tu nombre este pero voy a comer dejar como estaba en wifi gaby fernando así en la reseña puede hacer lo que quiera este le dejas aquí en automático automático en internet o share automático si te has conectado en una red de tu computadora laptop este está conectado en cable escogerías este pero no si lo dejas en automático aquí en avances de setting le dejas en wifi y acá abajo lo dejas en wifi a sex point en críptor en el w pados entonces ahí está y damos en star hotspot esperamos acá arriba nos va a aparecer en verde que está conectado y acá ven acá los clientes los que van a estar conectados esperamos a que cargue ahí está y aparece acá mi polémita verde está conectado aquí es reciente que están conectados aquí los que estaban conectados aquí los de registro algo así parecido entonces aquí no hay nadie conectado cero clientes lo que vamos a hacer es pasarnos a sublar aquí vamos a hacer creo que se ve un poco este no muy bien a ver ya se me aquí no puede cortar el video porque se grabando con un celular y pues no ahora si ya se ve am estamos aquí vamos en configuración ahí ya está conectado como pueden ver y vamos acá y efectivamente aquí nos parece la red wifi gaby fernando fx23 vamos aquí vamos a poner la contraseña que hemos puesto allá damos ok y conectar y vamos a ver si conecta ahí está conectado wifi gaby gaby y fernando fx23 desconectado tu laptop bueno yo lo estoy usando una laptop laptop es una compact este se conectó como pueden ver y está así y bien que agarra que me retira unas 20 pasos y si vamos a seguir agarrando y aquí ya me dice que se conecta una persona un cliente vamos aquí y así es una persona este buscó en la persona vas clic derecho el nombre y aquí te voy a hacer para que pongas el nombre por ejemplo yo no sé cuál es es mi celular es el samsung se escribe ahora sí samsung no pues sí no pues sí pero no va a tener el conector y el teclado y sam zoom hace m así ya sabrá quien está conectado Y acá Ahí parece Entonces eso sería todo Y ya está conectado una vez Bueno ¿Qué tienes ahí? Sale, sería todo Lo que te haya servido Bueno, lo voy a subir a YouTube y convertirlo A ver si les gusta, a ver qué onda Salud pues